Le cortaron a un nene que salió a los gritos, pobrecito, era una criatura, un down. No es porque sea down, ¿no es cierto? Pero salió a los gritos, a los gritos, más a una chica, le cortó un dedo, al otro le cortó un dedo del pie, al otro el dedo de la mano. Bueno, cinco criaturas fueron atacadas, criaturas y, vamos a decir, no importa qué, de las criaturas o quién. Pero las palomitas pasaron en el Parque San Martín. ¿Hay asistencia, hay bañero, asistencia médica? Sí, sí, estaba el bañero. Y estaba el señor que religiosamente antemate, para entrar, usted tenía que pagar su entrada. Su entrada, ¿eh? Su entrada como persona y como el auto, como los vehículos que entraban. A las cinco o las seis de la tarde, cuando pasó esto, la gente que estaba cobrando desapareció. Desapareció. O sea, nadie se hizo responsable de tener un seguro, no hay una ambulancia permanente, una atención, un botiquín, alguien... No, 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 no. O sea, tuvieron que llevarlo a otro lugar a atenderlo. No, sí, en ese momento, cada uno disparó con su familia, se retiraron las criaturas, cada uno que tenía con su familia, ¿no es cierto? Y salieron todos del agua. Claro. ¿Cómo es su nombre, señora? ¿Cómo es? Mi nombre es Susana. Gracias. 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 Gracias.